Música Hola, soy Matías Gumsky, del Santanero Resto, estamos en el Parque Temático de La Cruz y vamos a preparar una torre de pacú, que es una reformulación de la clásica lasaña pero esta la hacemos con masa de torta frita, pacú y unos vegetales tenemos una masa de torta frita, pacú que ya lo tenemos cocido en el horno y vegetales salteados para prepararlo lo que hacemos es, disponemos una masa, pacú, un poquito de vegetales y un poquitito de queso rallado, volvemos a poner otra tapita, otra vez pacú un poquitito más de queso, tapamos y terminamos con una salsita de tomate fresco y queso rallado para gratinar en el horno Decidimos presentar este plato porque representa mucho la gastronomía misionera tenemos el pacú, que es un pescado de río muy característico de la provincia y la masa de torta frita, que es muy común en todas las casas de misiones los esperamos de misiones para disfrutar de estas y todas nuestras riquezas Música Música